no 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 que cargue buenas tardes muy bien 206 si no me equivoco bueno 206 no 206 balota o 106 106 capaz que puede ser ahí está 106 balota marco si menos mal ya no hay nadie que no hubo nadie en toda la tarde bueno cuando sale parecía que va a haber más gente bueno todo tranquilo acá bueno bueno hola más a la izquierda cambio y acá hay muchas boletas peleadas vamos a ver si está bien el color está bien espero que esto esté bien hecho cualquier cosa el país se va vamos a poner derecha todos van bajando salta este punto va a volar en este video todo el éxito del mundo vamos atrás de la una firmita 106 será? si 10 puntos servidor, muchísimas gracias, buenas tardes chao, igualmente bueno, y acá nos retiramos de la jueza 31 vamos a ver como salen los resultados es esto, a todos likeen, puntúen, comenten y digan quién ganan arriesguen, vale chao nos vemos bien, vamos a ver como salen los resultados no, 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 no no, no no Gracias.